Dice, si a un cuadrado le aumentamos el lado 2 centímetros, se lo aumenta en 24 centímetros cuadrados. Calcula su lado. X, el chico, y X más 2, el grande. ¿Cuál es el área de este? Dímelo. ¿Cuánto es X por X? Vale, y de este, ¿cuál es el área? ¿Qué sería? Vale. Entonces te dice que el área del grande, X más 2, al cuadrado, supera en 24 el área del pequeño. Que lo supera en 24 es X cuadrado más 24. Ahora, ¿qué hago con esto? Producto notable. El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble del primer por el segundo. Esta parece de segundo grado, pero no es de segundo grado. ¿Por qué? Porque cuando pasa X cuadrado aquí restando, te queda X cuadrado más 4 más 4X menos X cuadrado menos 24. Se te simplifica, X cuadrado menos X cuadrado es 0. ¿Vale? Entonces al final te queda 4 más 4X menos 24 igual a 0. Queda 4X igual a 20, X igual a 5. Fíjate, a mí me gusta comprobarlo siempre. Una vez que tengo el 5, 5 al cuadrado es 25. Si le sumo 2, 5 más 2 es 7. 7 al cuadrado es 49. Fíjate que 49 es 24 más que 25. O sea que está bien. Fíjate que 50 más que 25 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 más que